Hola a todos, aquí he dicho y se trabaja en el web del canal Ahora estamos en el web del Minecraft 0.15.7 Una actualización que yo no creí nunca que la iban a sacar Yo nunca creí que iban a sacar esta actualización Porque se supone que si yo hubiese conocido 0.16 Porque sacan otra anterior Aunque no puede Beneficiar en parte Aunque la verdad es que no tiene nada nuevo No contiene nada nuevo ¿Tes lo cuento o qué? No ¿Hablas con un pedazo de madera? ¿Qué? ¿No es tu buena? ¿No es tu buena? ¿What the fuck? ¿Qué? O algo nuevo ¿Vas a caer textura? Bueno, también se me vuelve de plástico Voy a tener que hacer el bolso del truco Así que aquí hay un saludo también Porque cuando voy a ver que se sufica no se les ha gustado este video Hasta la próxima Hasta aquí en la descripción